Edmundo Varas pedía a gritos volver a la televisión. Lo que no pensó fue que su regreso sería en medio de una grave acusación. Intrusos. Alexandra, una desconocida chiquilla, asegura que el mini galán la ha estado acosando durante un año y lanza fuertes detalles de sus múltiples encuentros. Es que hace como un año atrás tuve problemas con él, se me tiró en una disco y yo le pegué. Después volvió a pasar en otra disco, en otra disco en casa de un amigo y a mí me tiene hasta acá donde me ve, se me tira y trata de darme un beso. Edmundo no se demoró mucho en salir a defender su imagen, pues una acusación como esta puede truncar su objetivo de regresar a la pantalla chica en Gloria y Majestad. Estoy pololeando, estoy tranquilo, estoy feliz con mi polola y creo que no hay necesidad de llegar a ese tipo de situación. Yo creo que una persona perturbada de la mente creo que puede llegar a eso, pero no lo estoy. Y por eso uno empieza a especular muchas cosas. Esta persona creo que es pareja de crónica, quizá me imagino que quieran lanzar un próximo disco, no sé, me imagino. Yo creo que todo este tipo de revuelos les puede servir a ellos, más que a mí. La supuesta víctima promete no dejar impune a Alexa Morciego y asegura llegar hasta las últimas consecuencias para que Varas la deje en paz. A la carabineros fui a preguntar y me dijeron que tenía que ir a otro lado a ver ese problema. ¿Y dejaste una constante? No, no la pude dejar porque tenía que ir a ver en otro lado, porque eso no lo arreglaban ellos. Y aunque no cuenta con pruebas fehacientes, Alexandra nos entrega más detalles para los incrédulos que dudan de sus palabras y creen que esto es una gran farsa. Unos mensajes que incluso yo por respeto a mi pareja los borré y los tenía bloqueados en el mundo. Decía necesito conversar contigo, yo no le respondí nada, lo bloqueé y lo eliminé. Es como muy exigente, es como que te obliga, como que trata de obligarte a hacer algo que tú no querías. Pues me ve y se me acerca el tío así, es como una obsesión que tiene. ¿Será todo esto un tongo? Quienes mejores se manejan en estos temas con antecedentes en mano lanzan sus mejores teorías. El mundo ahora es polilla, le gusta la tele y no tiene nada de malo. Pero si las puertas se te cierran constantemente y no te dan las oportunidades por algo, quizás porque tu credibilidad ya no es la misma de antes. Me cuesta creerlo, yo no lo conozco así como tanto, pero las veces que me he cruzado con él y él vino a mi página, lanzamiento, me ha parecido un amor de chico, o sea, tan tierno, así como tan inocente que me cuesta creer que sea capaz de acosar a alguien. ¿Podrán estas acusaciones empañar el regreso a la televisión que tanto anhela el ex de François Perrot? Un poco serio, yo creo que es para reírme un poco, pero creo que cuando hay acusaciones de ese tipo, lo primero que uno hace es ir a una comisaría, a poder colocar un tipo de denuncia por un tipo de acoso. Tongo o no, Alexandra pretende llegar hasta las últimas consecuencias y el mundo implora un lugar en algún espacio televisivo. ¿Quién logrará su objetivo?